Número ganador es el 50. Felicidades a todos nuestros ganadores. Nos desveimos muy contentas, no sin antes recordarles que nos acompañen en nuestro segundo sorteo a las 9 de la noche. Para todas las personas que deseen participar nuevamente, no se les olvide adquirir su boleto en su punto de venta Loto más cercano. Queridos jugadores, recuerden que Loto... ¡Te cambia la vida! Nos vemos en el próximo sorteo Loto. ¡Sintonízate! ¡Es Navidad! El siguiente programa es Clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. ¡Familia Peluches somos! ¡Toda la familia muy unida está! ¡Familia Peluches todos! ¡Veremos cuánto tiempo van a soportar! Eres un insecto y hueles mal. Tú eres la tarada que yo quiero más. Eres un gusano triste y infeliz. ¡Delante de los niños no me digas así! ¡No soy un insecto que enferma estás! ¡Esposa de basura basurrota será! ¡Familia Peluches somos! ¡Toda la familia muy unida está! ¡Familia Peluches todos! ¡Peremos cuánto tiempo van a soportar! ¡Ludovito Pelucha! ¡Te dedican por favor! ¡Secto! ¡No salen! ¡Secto! ¡Servan! ¡No salen! ¡No salen! ¡No salen! ¡No salen! ¡No salen!